Mayela Laguna y Frida Sofía se juntan para denunciar a Enrique Guzmán. Yo llevo mucho tiempo siendo atacado de alguna manera por acusaciones falsas. Yo nunca he tocado en mi vida a una menor. Siempre fue muy abusivo. Mira, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. O sea, hablando de mi hijo como si fuera un objeto, una cosa, un impulso, y si realmente estaba enojada. Ni siquiera me ha pasado por la cabeza. Nunca lo haría. Pero el constante acoso de la prensa sobre ese tema. Fue un hombre muy asqueroso. Un hombre muy abusivo. Muy... Me daba miedo. Siempre me daba miedo. Sí, aparte de las declaraciones que dio el señor Enrique Guzmán ahí en la conferencia de prensa, muy desagradables. Mayela Laguna presentará una querella legal contra Enrique Guzmán por el supuesto abuso y presentará un video como prueba en su contra. Después de las delicadas acusaciones de Emilio Morales contra Enrique Guzmán, afirmando que el cantante tuvo un comportamiento inapropiado con una menor, Mayela Laguna ha optado por dejar de guardar silencio. Aquí en el Muro de la Fama te contaremos todo referente a Mayela Laguna y lo sucedido. ¿Qué situación tan polémica y delicada está atravesando Enrique Guzmán? Todo comenzó cuando Emilio Morales, es representante de Silvia Pascal, reveló la existencia de un video en el cual se exhibe al padre de Alejandra Guzmán cometiendo esta acción con una menor de edad. Se especuló que la joven involucrada podría ser la hija de Mayela Laguna. Ante el escándalo derivado de estas acusaciones contra el ex miembro de los Team Tops, Mayela Laguna asegura que presentará una querella legal contra su exsuegro. Después de que el pasado 13 de noviembre el exesposo de Silvia Pinal se hiciera tendencia en redes sociales debido a la declaración sumamente polémica que él mismo dio, al ser interrogado por distintos medios de comunicación sobre un supuesto video en el que se le ve tocando indebidamente a una menor de edad. Frente a esta pregunta escandalosa y delicada, Enrique Guzmán intentó restar importancia al asunto, pero en lugar de eso, seleccionó mal sus palabras y prácticamente admitió su responsabilidad, al mencionar, yo no, y me encantaría mucho, porque a mi edad tener relaciones con una niña chiquita me encanta. Después de la controversia desatada por las declaraciones del cantante en una entrevista con el programa de primera mano, Mayela Laguna anunció que emprenderá acciones legales contra Enrique Guzmán. En el mismo contexto, Mayela compartió que preferiría mantener en privado la lamentable experiencia vivida por su hija durante una celebración de cumpleaños de su medio hermano Apolo, a la cual también asistió Enrique Guzmán. No obstante, debido a los eventos recientes, Mayela sintió la necesidad imperante de romper el silencio en torno a esta grabación, viéndose obligada a utilizarla como prueba en contra del también abuelo de Frida Sofía. ¿Qué opinas de esta decisión de Mayela de hacer pública la situación? La excuñada de Alejandra Guzmán detalló en la entrevista que en el video queda evidenciado el abuso por parte del cantante, describiéndolo como explícito. Según Mayela, en diversas perspectivas se aprecia el reprobable acto perpetrado por Enrique Guzmán. Al ser consultada sobre la decisión de su hija de mantener en secreto la situación, Mayela reveló que respetó la elección de su hija de no hacer pública la experiencia, aunque, por supuesto, siguió el consejo de la menor de edad. Sin embargo, debido a que la hija de Mayela aparentemente enfrentó otras situaciones similares con Enrique Guzmán, la exintegrante de la familia Guzmán manifestó su intención de dialogar con su hija para emprender la querella legal correspondiente contra el intérprete. ¿Consideras adecuado que Mayela haya decidido hacer público este caso ahora? En este contexto de revuelo generado por las declaraciones del cantante en el programa de Primera Mano, Mayela Laguna expuso su determinación de presentar una denuncia legal del también abuelo de Frida Sofía. Es muy grotesco por parte de Enrique Guzmán, al responderle a los medios. Cuando los mismos le preguntaron al intérprete al respecto, respondió de manera sarcástica y hasta se rió de la situación. Sin embargo, sus declaraciones fueron contundentes, admitiendo que le gusta estar con una menor de edad, una afirmación impactante. En esta entrevista, Mayela Laguna confirma la existencia del mencionado material. Es impresionante como dos personas ahora admiten que este video es real, de lo sucedido en la fiestecita de su hijo Apolo. ¿Cómo reaccionarías ante esta revelación? Muchos desconocían que Mayela Laguna tuviera una hija mayor que Apolo. Ella misma afirma que quería protegerla del mundo de la farándula, pero ahora, lamentablemente, la conocemos en medio de esta situación tan delicada. Mayela expone que este video será utilizado como prueba para presentar una denuncia legal contra el intérprete. Una decisión valiente que genera muchas interrogantes sobre la verdad y la justicia. Frida, Sofía y Mayela Laguna han establecido comunicación. La periodista Claudia de Icaza informa que Frida le aconsejó a Mayela que no hable públicamente sobre el caso, argumentando que su hija podría sufrir consecuencias terribles. Una situación complicada y dolorosa para todas las partes involucradas. A dos años de que Frida Sofía denunció que fue víctima de presunto abuso de parte de su abuelo, Enrique Guzmán, una nueva acusación de la misma índole se ha hecho sobre el cantante de 80 años de edad. En 2021, en entrevista para el programa, de primera mano, la hija de Alejandra Guzmán acusó de presunto abuso a su abuelo. A la denuncia pública siguió una demanda penal que sigue abierta y que dio pie a una guerra de declaraciones entre Enrique Guzmán y Gustavo Adolfo Infante. Luego de confirmar en Sale el Sol, que si existió un abuso de parte de Enrique Guzmán, Mayela Laguna concedió una entrevista al programa, de primera mano, conducido por Gustavo Adolfo Infante, donde habló de acciones que su exsuegro ha cometido contra su hijo e hija, que les han causado daño. Sobre un supuesto audio donde Mayela Laguna reconoce la existencia de un video, el cual usaría para mostrárselo a la familia Guzmán Pinal como moneda de cambio, la expareja de Luis Enrique Guzmán reconoció que el audio es una grabación de una llamada que sostuvo con una amiga, pero que jamás tenía la intención de extorsionar a la familia. En caso de que Mayela Laguna denuncie penalmente a Enrique Guzmán, sería el segundo proceso que enfrenta el ícono de rock por la misma acusación. En 2021, su nieta Frida Sofía lo demandó por presuntamente haberle hecho tocamientos cuando ella era una niña. Hasta el momento, Frida Sofía no ha emitido ninguna declaración en redes sociales. Sin embargo, reaccionó a los polémicos comentarios que hizo Enrique Guzmán al decir que le gustaría estar con un menor. La influencer reporteó en su cuenta de Instagram Historia un mensaje de la creadora digital Nanny Figueroa, reaccionando a las controversiales declaraciones de Enrique Guzmán en la conferencia de prensa. Miren lo que dice este señor. Esto pasa cuando las denuncias de abuso se toman en broma, como tomaron a Frida Sofía. Este tipo normalizó este tipo de actos, dice el mensaje. En otra en la que se puede ver al cantante dando sus declaraciones y en la que el usuario asegura que le cree a la hija de, la reina de corazones. ¿Qué opinas de esta situación? ¿Crees que hablar públicamente puede causar más daño que bien? ¿O es necesario exponer la verdad? Estas preguntas nos invitan a reflexionar sobre la complejidad del caso y la importancia de la justicia y la empatía. Recuerda, que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.